qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de videogame supreme y el día de hoy vamos a explicarles cómo se juega este juego de mesa que es bastante divertido y es el roomie con este van a pasar muchas horas de diversión se los garantizamos vamos a comenzar bueno estoy poniendo estas fichas únicamente este para que vean lo que contiene el juego este tenemos fichas del 1 al 13 de en cuatro colores este tenemos verde negro rojo azul también tenemos los comodines y digo básicamente el juego se trata del que se termine sus fichas primero es el ganador bueno para empezar cada jugador va a escoger 14 fichas obviamente ahorita las fichas las estoy poniendo boca arriba para que las vean pero las fichas tienen que estar todas volteadas boca abajo este y se van a revolver se revuelven todas y escogemos 14 fichas cada jugador ok el objetivo del juego en todo durante todo el juego lo que hay que hacer son puntos este hay que ser ya sea este tercias o corridas en este caso estoy poniendo una tercia que son 34 34 de diferente color ojo siempre cuando son tercias tiene que ser de él diferente del mismo número pero diferente color esa es esa es la regla básica y cuando son corridas en este caso tengo 1 2 y 3 tiene que ser del mismo color este pueden ser también cuartas obviamente tienen que ser igual siempre del diferente diferente color en este caso ya es una cuarta y ya se conforman correctamente las corridas pueden ser desde tres fichas hasta hasta las 13 fichas pueden ser inclusive en este caso estoy poniendo el ejemplo 5 6 y 7 como una corrida pero también se podría obtener 5 6 7 8 o hasta el 9 o hasta el 3 en este caso este del 5 al 13 o inclusive se puede hacer completa la corrida es muy difícil pero se puede lograr hacer no quiere decir que en un solo tiro hay que poner las 13 fichas se pueden ir haciendo y conforme vaya avanzando el juego tal vez un jugador va a poner estas tres primero y después en un turno alguien complementa con un 5 después en otro turno alguien puede complementar con 6 y 7 y así sucesivamente ahora qué cosas no son válidas el decir el tener que de hacer un par o sea no se puede o sea no puedes tener tampoco corridas de dos fichas unidos el mínimo para hacer un juego siempre son mínimo tres fichas eso también es regla del juego que otra cosa tampoco no es válido el tener por ejemplo una un número del mismo es el mismo número pero dos fichas iguales o sea hacer una tercia pero que se repita un número eso tampoco es válido siempre que se haga una tercia tiene que ser con diferentes colores en este caso una tercia diferentes colores igual una cuarta no se puede hacer porque tenemos dos colores azules tampoco es válido para que sea cuarta tiene que ser los de este cuatro colores diferentes ok también tenemos el caso de los comodines en este caso si alguien quiere hacer una jugada y únicamente tiene dos cuatros obviamente no se puede no se puede completar el juego faltaría un cuatro color verde o esté en otro caso puede ser rojo en el ejemplo en este caso supongamos que no tuviéramos ninguno de estos cuatro de este lado únicamente tenemos estos dos pero tenemos un comodín entonces el comodín este se puede cambiar por el número que sea y el color que sea en este caso pondríamos aquí la tercia y quedaría una tercia de cuatro y es válida de igual forma podemos hacer una corrida este supongamos que nada más tuviéramos 3 y 4 3 y 4 obviamente nos faltaría sea un 2 de este lado o un 5 en este caso supongamos que no tenemos estas fichas más que estas dos pero tenemos un comodín y se puede complementar este el comodín en este caso para pasaría a ser un número 5 color azul o también se puede poner un color este este común de este lado para que se convierta en un 2 color azul aunque algo que también es válido este que es una regla del juego y es muy funcional durante todo el juego es que puedes pues se puede robar fichas un ejemplo este tenemos estos estos este cuatro aquí en los cuatro colores y nosotros en nuestro juego tenemos 3 5 y 6 quiere decir que nosotros faltó un 4 este juego que esté colocado este lo que podemos hacer es robarle este 4 de aquí para pasarlo a nuestras fichas y nosotros bajar estas tres fichas 3 5 y 6 en este caso se puede porque lo mínimo de fichas que debe de haber en cada juego son de este 3 como habíamos comentado en un principio bueno aquí ya empezamos a jugar este como pueden ver yo tengo mis 14 fichas y vamos a empezar este a darnos algunos ejemplos de cómo sería el primer juego entonces el primer paso lo que tenemos que hacer es llegar a 30 puntos como sumar 30 puntos y lo podemos hacer ya sea haciendo las tercias o haciendo corridas incluso se pueden combinar un ejemplo aquí tengo 13 13 y 13 recordemos que tienen que ser del mismo del diferente diferente color mismo número entonces este con esta tercia pues ya logramos más de los 30 puntos sin ningún problema como es esto de dos fases más bien no son dos fases son dos este en dos partidas este por ejemplo tenemos estos 15 pero también acá tenemos este podemos poner 6 7 y 8 estos no 6 7 8 entonces si este si sumamos esto son 7 8 son 15 y 6 son 21 más los 15 son 36 entonces ya con estos estas dos tercias ya tenemos un total de 36 puntos entonces ya éste logramos el primer paso el primer objetivo del juego bueno entonces supongamos que yo empiezo a con el turno entonces yo voy a bajar ya mis 30 puntos se puede ser en este caso se puede haber bajado los 39 puntos que son los los 3 13 la tercia de 13 o puedo bajar también este las dos tercias el objetivo es que se bajen los 30 puntos de un solo jalón en el primer de este en cada en un turno en el caso que una persona de sus fichas no le dieron sus 30 puntos de ninguna combinación pues va a pasar el turno y lo que va a hacer es comer una ficha del montón hasta que vaya buscando una que sumen los 30 puntos y bueno ya tiene mi primer turno ahorita estamos jugando con demian este va a ser mi contrincante ya tenemos tiene sus fichas ahí preparadas y pues vamos a vamos a continuar bueno ya veje mis 30 puntos yo son 36 en total en esta ocasión me está acompañando de mien que va a ser mi contrincante y tiene sus fichas preparadas también y pues este te toca deben a ver si tú tienes este que bajar yo voy a bajar 30 aunque en este caso de me bajó una tercia de 10 es este no tiene otro 10 ya sea color verde o azul pero lo está sustituyendo por el comodín que también es válido bueno como les comenté el primer paso juntar 30 puntos si no bajas los 30 puntos no puedes hacer otra cosa hasta que juntas los 30 puntos puedes empezar a bajar fichas esa es la regla principal que me refiero con esto que en este caso si yo supongamos que demian no hubiera bajado estos 30 puntos de acá entonces yo ya puse mis fichas aquí y él no puede hacer movimientos con mis fichas un ejemplo este no tienes algún 9 pésame el 9 verde de mí por favor supongamos que deben en su turno le des bajando fichas está hasta quedarse sin ninguna y él tuviera este 9 verde entonces él fácilmente lo puede acomodar en esta corrida y puede ir complementando y él se va quedando sin fichas pero esto no lo puede hacer hasta que primero haya bajado 30 puntos entonces en este caso como de bien si los bajo entonces este ya se ya sería este mi turno y yo puedo buscar incluso incluso en sus fichas también si yo tuviera un 10 azul o un 10 verde lo puedo sustituir por el comodín y yo me lo quedo para mi juego ok ya toca mi turno en mi segundo turno entonces yo voy a tirar igual este voy a bajar mi tercia de 3 y pues no tengo nada más y termino turno bien ahora le toca el turno a demian me toca y voy a bajar tercia de 9 ok demian bajar tercia de 9 si será todo dinian mmm mmm si bueno toca mi turno este pues no tengo ahorita que acomodar entonces lo que voy a hacer es comer vamos a ver que salen ok en este caso me toca el 4 este si es muy útil ya que puedo hacer aquí mi tercia pero como ya comí al momento de comer se acaba el turno entonces ya le toca a demian ok es tu turno demian me toca comer y voy a agarrar esta y me ha tocado un 1 para hacer la tercia de los 3 unos ok demian le salió un 1 este ya tenía ahí su tercia preparada yo ahorita lo estoy poniendo así visualmente para que vean pero este normalmente en un juego pues la idea es que ningún ningún este jugador se vea las cartas las fichas ok toca mi turno y yo puedo bajar fácilmente pues esta esta tercia de 4 entonces la bajo y termino mi turno ok es tu turno demian y en este caso yo voy a dejar los unos que me son que este verde estaba ya bueno sigue mi turno ya solamente me queda este par de dos no lo puedo acomodar no no hay donde este acomodarlo que hubiera servido en este caso supongamos que estos estos nueves fueran dos este bueno fácilmente yo podría robar que fueron dos dos azul lo robo y lo complementaría con mi par de dos y bajo la tercera y la tercera completa y a ganar el juego pero bueno en este caso este no es así entonces como no tengo nada pues tengo que comer una ficha ok bueno es tu turno demian que vas a dejar algo si pues voy a comer esta ficha y ya me salió un dos para hacer la tercera ok bueno en este caso ya les complemento este pero pues obviamente no puede bajar porque acaba de comer y tocaré mi turno ok bueno igualmente pues no no tengo nada no puedo acomodar esos dos o ese once en ninguna de las fichas de allá y pues voy a comer y me salió un ocho y bueno ahorita vamos a ver que se puede hacer con este ocho ok sigue el turno de demian hoy voy a bajar el la tercia de dos algo más demian mmm nada más ok sigue mi turno ok bueno sigue mi turno aquí hay algo muy interesante y es de los combos que deben de aprender a hacer y esto es muy útil para poder este hacer jugadas y poder ganar por ejemplo tengo aquí el ocho rojo este y tengo también el once negro lo que voy a hacer fíjense voy a robar aquí este voy a separar estas fichas de aquí voy a sacar el nueve de aquí voy a poner el diez ya estoy complementando voy a hacer una corrida entonces ya pongo nueve diez pero uso mi ocho uso mi ocho y ya tengo ahora sí tengo ocho nueve y diez aquí quité una y se queda entre las tres fichas que son las de regla entonces es válido ahí ya van tres fichas aquí y aquí se quedan dos fichas entonces aquí está mal pero igual se puede complementar yo tengo un once entonces lo voy a utilizar el once para poner a hacer la tercia voy a poner diez once y este en automático lo pongo ya sea como doce o como nueve y lo que hice pues fue usar el comodín para hacer este para yo lo que en este caso yo logré bajar dos fichas el ocho rojo y el once negro que yo tenía al haber hecho este movimiento y nuevamente me quedo otra vez con mis dos fichas bueno ahora sí este toca el turno de demian bueno en este caso yo voy a comer esta ficha ok ok este que salió un nueve negro ok ok toca mi turno este voy a comer ficha y listo es tu turno denian entonces yo voy a agarrar el nueve lo pongo al lado del diez agarro el comodín lo pongo por acá me pongo este acá el siete también y eso con supongamos que este es el ocho ok bien 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 buena jugada de niña bueno nada para detallar un poquito más aquí lo que hizo denian es estas dos fichas seis y siete las tenía acá arriba este el nueve también fue la que salió que él comió entonces lo que hace de bien fue poner el nueve en esta pues en esta corrida de diez al doce y qué pasa recuerden que la regla es de tres fichas entonces fácilmente cualquiera puede decir quitar este en este caso él la puso para poder robarse el comodín de aquí él se lo se lo roba pasa a su lugar y este y aquí no afecta nada porque se quedan las tres fichas ahora es bien importante este aclarar que esta ficha el comodín cuando él se la roba no se puede subir a su tablero lo que tiene que pasar es que se va a dejar aquí abajo obviamente es de él pero en ese mismo turno él tiene que acomodarla entonces lo que va a hacer es sus fichas que tenía acá arriba las bajó pone seis siete y complementa con un ocho o puede ser un cinco y bueno en este caso es mi turno como pudieron ver pues me salió el dos por suerte y pues con eso ya junto a mi tercia bajo mis fichas este y pues prácticamente ya terminado con todas mis fichas en este caso aquí ya pues el juego se termina ya he ganado este cómo te pareció de mí en el juego pues me encantó y quiero hacer la segunda parte bueno ya estamos este hacemos la reta después de bien este y bueno sé que es un poco largo el vídeo que son muchas reglas pero con la práctica pues lo van a entender es un juego muy divertido de mucha estrategia de mucho pensar en todas las fichas este muchas combinaciones y con eso pues van a van a poder ganar y le van a entender muy bien el juego este pues bueno amigos esto fue todo espero se hayan divertido mucho nos vemos en la próxima qué onda de mirar algo vas a decir si este vídeo llega a 100 mil likes vamos a hacer la segunda parte bueno pues vamos a ver qué sale de mirar nos vemos hasta la próxima amigos